De las grandes canciones, aquí está Las Románticas de Andes Para mi paisano Eder Cruz ¿Dónde estarás? ¡Oigale paisano! ¡Arriba, Utiñacu! ¡Eso! ¡Mi gente de Miraflores! ¡Cuidado con el policía, tira mucho palo! ¡La sualidad fue aquel día conocerte Y así fue para quererte La sualidad fue aquel día conocerte Y así fue para quererte Tú me crees, yo te quiero Ahora los dos nos amamos Juramos amor eterno Amarnos hasta la muerte Amarnos hasta la muerte Sabes muy bien que el amar se no es pecado Que el amar se es muy sagrado Sabes muy bien que el amar se es muy sagrado El amor es una planta Que la riega Que la riega se cultivan Va creciendo y floreciendo Para toda la vida Para toda la vida Para toda la vida Es el amor que acompaña tu camino Y embellece tu camino Y embellece tu destino Si encuentras un jardinero Que no riega Que no riega ni cultiva El amor se va acabando Hasta el final de sus días Hasta el final de sus días Fácil es el matrimonio Difícil es conservar Cuando son muchos amigos Que se quieren separar Fácil es el matrimonio Difícil es conservar Cuando son muchos amigos Que se quieren separar Fácil es el matrimonio Fácil es el matrimonio Difícil es conservar Cuando son muchos amigos Que se quieren separar Fácil es el matrimonio Difícil es conservar Cuando son muchos amigos Que se quieren separar ¡Ese es el patrón! ¡Oye Gilberto Mendoza! ¡Y nos vamos a Udima! ¡Así! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Sale duro, paisano! ¡Esa vueltecita! ¡Esa vueltecita! ¡Oye lo Tomás Torres! ¡Oye lo Tomás Torres! ¡Echale! ¡Para mi gente con mucho cariño! ¡Para mi gente a Udima! ¡Así! ¡Somos las románticas del Andes! ¡Eso! ¡Eso! ¡Lleva, lleva, lleva! ¡Lleva, lleva! ¡Y seguimos! Hoy no quiero recordar lo que he sufrido Ni menos a llorar lo que he gozado Hoy me siento feliz de haber nacido Tan solo por tenerte aquí a mi lado Hoy me siento feliz de haber nacido Tan solo por tenerte aquí a mi lado ¡Oye Marquito Pérez! Hoy me siento feliz de enamorada Quisiera gritarle al mundo entero Contarle mi ilusión de enamoradas Y decirles a todos que te quiero Contarle mi ilusión de enamoradas Y decirles a todos que te quiero ¡Oye Nancy! ¡Ya no sufras Nancy! Es el estilo El estilo y calidad De la romántica suelante Hoy me siento feliz de dormir Me siento un porvenir grande a la que yo Es que al mirar mujer esa belleza No hay gloria mayor de ser tu dueño Es que al mirar mujer esa belleza No hay gloria mayor de ser tu dueño ¡Ay mi amor, amor! No sé qué voy a hacer ¡Ay mi amor, amor! Sin ti qué voy a hacer Mañana cuando me vaya por mí Que yo llorará Pasado cuando yo muera Por mí todo llorará Mañana cuando me vaya Por mí todo llorará Pasado cuando yo muera Por mí todo llorará Pasado cuando llorará Por mi tuyo se hará Mañana cuando me vaya De mi te acordará Pasado cuando yo muera Por mi tuyo se hará Muchas gracias A ver Eusebio Vergara Una chiquita parecida ¡Sap! 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 ¡Sí! ¡Vamos Eusebio! ¿Qué cosa? ¡No te dejes Cholo! ¡No vamos! ¡Sí! ¡Oye Marquitos Puedes! ¡Dale! 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 ¡Dale duro! ¡Vamos! 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 ¡Vamos ahí! ¡Eusebio Vergara! ¡Dale Cholo! ¡Sí! Mi sombrerito se ha roto Se ha roto en una rama Mi sombrerito se ha roto Se ha roto en una rama Por donde hará la escapada No me vaya a ver tu madre Por donde hará la escapada No me vaya a ver tu madre ¡Lleva! ¡Lleva! Hasta cuando vida mía Debe seguir esperando Debe seguir esperando Teniendo tiempo de sobra Iremos adelantando Teniendo tiempo de sobra Iremos adelantando Oye Nelly Que me aborrecer Me trata de malagüero Que viva la fiesta Que viva la fiesta Que buena que está Vámonos Cholito Vamos a bailar Que viva la fiesta Que buena que está Vámonos Cholito Vamos a bailar Si A tus zapatos Dale no más Para que el suelo le sacara Y si de roce se cosera Y si de roce se botara A tus zapatos Dale no más Para que el suelo le sacara Y si de roce se cosera Y si de roce se botara Que viva la fiesta, que buena que está Vámonos cholito, vamos a bailar Que viva la fiesta, que buena que está Vámonos cholito, vamos a bailar A tus zapatos dale nomás Y pa' de pelo les da cara Y si te rompes de cosera Y si te coge de botana A tus zapatos dale nomás Y pa' de pelo les da cara Y si te rompes de cosera Y si te coge de botana Y las manitos arriba Vamos Nelly Es el zapateo ¡Pum, pum, 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 pum! ¡Marí Díaz! ¡Esa vuentecita! ¡Mieba, nieba! ¡Pum, pum, pum! ¡Gracias! ¡Marco Pérez! ¡El Chotarito! ¡Gracias a nombre de las románticas! ¡Así, así, 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 así! ¡Y nos vamos a Chiquil! ¡Y a Tomás Torres! ¡Dale, dale, 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 dale! ¡Dale duro! ¡Nos vamos al cumpleaños De Manuelito Mendoza ¡Así, así! Sección Cena ¡No vamos, gracias! ¡Gracias, muchísimas gracias! Amigo Marquito Pérez, gracias Gracias, amigo Muchísimas gracias Que Dios te bendiga Adiós Sí, bien Gracias Gracias